El llamado del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, se refiere al desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Arquidiócesis de Guatemala, junto con la Municipalidad de Guatemala, se preparan para remozar 50 parques. El proyecto tiene que ver con el remozamiento de nuestros parques, de los lugares comunitarios en donde los niños pueden jugar y donde las personas pueden acudir, así como también con la reforestación de algunos terrenos que son propiedad del Estado. Con esa intención, la Iglesia Católica se acercó a la Municipalidad de Guatemala para integrar a las parroquias, en una actividad que promueva el cuidado del medio ambiente. Le pedimos a la Municipalidad de Guatemala que nos hiciera el favor de localizar 50 parques y nosotros nos encargamos de casarlos con una parroquia que se va a hacer cargo del remozamiento de esta área. Para este proyecto, las empresas pueden contribuir con materiales e insumos y podrán animar sus logos en los parques. Quienes estén interesados en colaborar, se pueden comunicar al teléfono 2506-3560 del Arzobispado de Guatemala para obtener más información. Los parques son muy importantes porque son esos espacios públicos de convivencia, donde acercarnos, a donde quedarnos un ratito platicando entre vecinos después de salir de una misa, después de salir de un evento, donde poder conocerse los niños, los jóvenes y las familias. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Claudia Acuña.